El actor se animó a contar la anécdota de su comienzo en la tele. Invitado a Podemos Hablar, Tomás Fonsi detalló sobre su experiencia en verano del 98, el programa que fue furor y que acompañó la adolescencia de muchos. El actor relató respecto a cómo empezó y cómo fue su casting. Tomás contó que le hicieron el casting y les gustó pero él no quería. Sin embargo, lo que sucedió fue que Cris Morena, se enteró que era el hermano de Dolores. Su hermana, según lo que relató Fonsi, trabajaba en Canal 9, allí había hecho un par de tiras. Luego de esto, Cris dijo que los quería a los dos o a ninguno. Luego, contó que a pesar de haber dicho que no, frente a la mirada acusadora de su hermana, tuvo que cambiar de opinión y entonces se quedó. Ahí pasó a un filtro de un mes con los preseleccionados, y empezó con eso. Venite a celo, probalo y si te gusta te quedas fue lo que le había dicho en ese momento según relató el actor. Fui, me quedé y acá estoy hablando con vos, dijo Tomás a Andy. Entonces, en alusión a la pregunta respecto al verano alocado, dijo que fueron todos esos veranos, esos tres años de verano eterno, le saqué mucho jugo al asunto aclaró el joven actor. Recordemos que el actor empezó en la serie juvenil de Cris Morena, que comenzó en enero de 1998 y terminó en diciembre de 2000. La novela fue un suceso, estaba formada por un grupo de jóvenes que atravesaban distintos momentos de su adolescencia en un lugar llamado Costa Esperanza. Hoy Tomás Fonsi que sufrió la inestabilidad laboral como tantos otros actores debido a la pandemia, hoy se prepara para volver al teatro con la fiesta de los chicos, una obra en la que comparte escena con actores como Tacho Riera y Ferdente, y es dirigido por Ricky Pascos. Gracias por ver el video.